¿Qué son los bisontes? Hoy les vengo a hablar sobre qué son los bisontes, así que ¡vamos allá! Los bisontes o bison son un género de mamíferos artiodáctilos de la familia Boobididae. La palabra bisonte proviene del germánico bisun, lo cual proviene de la raíz weis, que quiere decir emanar. Esto hace referencia al olor fétido que posee este animal. Quizás muchos han confundido al bisonte con un búfalo o han pensado que son lo mismo, pero esto no es así. Los bisontes poseen una joroba y son peludos en la cabeza, y pues los búfalos no. A veces podrás encontrar búfalos con joroba, pero es porque no duermen bien, tienen mala postura. Aunque el bisonte y el búfalo no son los mismos animales, ambos están relacionados, ya que el bisonte y el búfalo son bovinos, pero el bisonte pertenece a otro género diferente. Existen dos especies de bisonte, tenemos al bisonte americano y al bisonte europeo. El bisonte es el mamífero más grande de toda América del Norte. Crece desde 2,1 a 3,5 metros de largo y puede pesar de 422 a 998 kilogramos. El bisonte europeo es el herbívoro más grande de toda Europa, ya que llega a medir hasta 3 metros y pesa de 800 a 1,000 kilogramos. A la pelota El bisonte norteamericano se encuentra en diferentes países como Canadá, Estados Unidos y México. Más específicamente en áreas de conservación, cotos y granjas. El bisonte europeo se encontraba antes esparcido por toda Europa, pero ahora solamente se encuentran en países como Polonia, Bielorrusia, Lituania, Rusia, Ucrania y Eslovaquia. Cuenta tu crack, cuenta tu crack. Los bisontes viven en manadas, en gran parte formadas por hembras y sus crías. Aunque de vez en cuando hay machos adultos, pero solamente para la época de reproducción. Cuando no hay época de reproducción, los machos forman sus propias manadas de machos, valga la redundancia. En donde, quien sabe, se ponen a leer la Biblia o... ¡Ver los partidos de la Champions! ¡Sí! ¿Por qué hago esto? Los bisontes son animales migratorios. Los rebaños migran hacia el sur en invierno y regresan al norte en primavera. Su periodo de apareamiento va desde los meses de agosto hasta septiembre. En ese tiempo, los machos luchan entre ellos para ganarse el derecho de escoger a las hembras y, claro, reproducirse. Sin embargo, esto no pasa siempre, ya que muchas hembras prefieren a machos más tranquilos. Así que por gusto se parten la madre. Estás bien peño. ¡Bien peño! El periodo de gestación del bisonte dura de 260 a 280 días. Aproximadamente unos 9 meses. Algo curioso sobre los bisontes es que el 55% de los bisontes machos se encuentran interesados en otros bisontes machos. ¡Aguanta! ¡Tú eres cuerpo! Los bisontes son animales herbívoros, ya que se alimentan ya sea de hierba, hojas, flores y hasta ramas. Ambos sexos poseen cuernos. Pueden correr a velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. En invierno su pelaje de color marrón oscuro es muy denso y grueso. En verano la capa de pelaje es más corto, ligera y de un color más claro. El pelaje de la cabeza, hombros, cuello y patas delanteras es más grueso y largo que el resto del pelaje del cuerpo. Poseen pestañas bastante largas que les ayudan a protegerse del polvo y de la nieve. Los hábitats naturales del bisonte son los llanos, praderas, pastizales, matorrales, tierras heridas, valles de los ríos y prados. Los bisontes en el pasado estuvieron muy pero que muy cerca de la extinción, ya que antes de la llegada de los europeos existían aproximadamente unos 30 a 50 millones de bisontes. Quedando a finales del siglo XIX solamente unos 500 ejemplares. Las causas de su casa sin límite fueron varias, como por ejemplo su interés económico ya que sus pieles y huesos eran muy apreciados. También de que estos suponían un obstáculo para la expansión del ferrocarril, ya que las manadas de bisontes obstruían el paso del ferrocarril. Entre otras muchas más. Por suerte las autoridades consiguieron tomar medidas a tiempo para mejorar la situación de los bisontes. Aunque esto fue gracias a los ganaderos y comerciantes quienes contribuyeron a la recuperación de las poblaciones de bisontes. Actualmente el bisonte americano está catalogado como casi amenazado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su población se estima que supera los 300.000 ejemplares, de los cuales solamente 30.000 viven en estado salvaje. Así que ya saben chicos, cuiden a los bisontes. Es más, cuiden a toda la vida en general. Ya que este será el legado que le dejaremos a nuestros hijos. ¡Suscríbete al canal!